Música Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Ya estoy en Menorca, ya estoy en mi isla donde están a punto de comenzar las festas de San Juan, pero el cine no para. Y hoy os traigo mi opinión sobre Godzilla, Rey de los Monstruos, dirigida por Michael Dougherty, y que es secuela de Godzilla, que se estrenó en 2014. En todo caso, pero no está protagonizada por los mismos intérpretes. De hecho, del reparto original, digamos, de la película de 2014, solo repite Ken Watanabe. Y si la película Godzilla contaba como intérprete principal, contaba con Aaron Taylor Johnson, esta película está protagonizada por Clay Chandler, Vera Farmiga y Millie Bobby Brown. Godzilla, Rey de los Monstruos, sigue los heroicos esfuerzos de los criptozólogos de la agencia Monarch, que tratan de enfrentarse a un grupo de enormes monstruos, incluyendo al propio Godzilla. Entre todos intentan resistir a las embestidas de Montra, Rodan o del último némesis de la humanidad, King Ghidorah. Estas ancianas criaturas harán todo lo posible para sobrevivir, poniendo de esta forma en riesgo a la existencia de los humanos en el planeta. De esta forma podemos ver que la historia no nos explica nada nuevo. Ya hemos visto mogollón de veces en el cine como los humanos estaban en peligro, como se ponía en peligro su existencia a causa, por ejemplo, de una invasión alienígena o de un apocalipsis zombie u otra cosa. En esta película la humanidad se enfrenta a unos monstruos muy peligrosos, pero estamos en lo mismo. Sean alienígenas, sean zombies, sean monstruos, la estructura de la película siempre será la misma. Siempre se tratará de sobrevivir a la invasión que hay en este momento en la Tierra. La humanidad tendrá que sobrevivir, no hay otra temática para la película. No es nada innovadora en este sentido. Pero a favor de esta película sí que quiero remarcar que el director quiere dar una gran personalidad a los monstruos y en cierto modo creo que lo consigue porque están muy bien construidos. Y en realidad creo que es una película que cumple perfectamente los dos objetivos principales de la película, que en este caso son dar espectáculo y entretener. No busca nada más y eso lo tiene. Porque lo cierto es que el guión de la película es más bien flojo, no es excelente, tampoco es muy malo, pero tampoco es muy bueno. Pero eso no le importa al director. Lo que le importa de verdad al director es cumplir esos objetivos. Así lo que importa de verdad es ofrecer espectáculo, un gran espectáculo a partir de las batallas entre los monstruos y también a través de la gran dosis de escenas de acción. Y eso en general lo consigue, pero sí que el guión tiene algunos defectos. Quizá el defecto más grande que tiene para mí esta película es que se centra demasiado en los monstruos hechos de forma digital y deja a un lado, deja aparte a los personajes de carne y hueso. De esta forma creo que a lo largo de la película no se profundiza mucho con los personajes y llegamos a conocer muy pocas cosas de ellos. En este sentido creo que todos los intérpretes, Clay Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, cumplen con su interpretación, hacen una actuación convincente, pero también es cierto que podrían aparecer más. Pero creo que esto está hecho a posta por el director porque quiere que la parte grande, el gran volumen de la película sean los monstruos. Y al final creo que los auténticos protagonistas de la película son los monstruos y no los personajes de carne y hueso. Y así creo que lo quería el director. En este caso los personajes de carne y hueso son un soporte y ayudan a que la película se desarrolle con más naturalidad. Además creo que Dougherty le sabe dar un enfoque más tenebroso que la cinta de 2014 no tenía. Godzilla Rey de los Monstruos es más oscura, más arriesgada y tiene momentos más épicos que la primera. Sobre todo tiene un ritmo muy ágil que hace que las más de dos horas de película se te pasen muy rápido. Sí que también hay las típicas escenas más dramáticas, más emocionantes entre los personajes de carne y hueso, pero como he dicho antes sirven como soporte a todas las escenas de acción y que también sirven para darle un poco de pausa a la película. Porque tanta escena de acción, tantos momentos épicos también se acumulan demasiado y también vale la pena también tener algún momento de pausa para descansar de todo lo que hemos visto. Eso sí, creo que hay algunos momentos que se deberían explicar un poco más las cosas y sobre todo al principio hay algunas cosas de los diálogos, de las escenas que quedan un poco confusas. A ver, personalmente a mí me gustaría más que profundizasen con los personajes, que nos explicasen más cosas sobre ellos, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus temores. Pero claro, también entiendo la forma en la que el director explica la historia que es más de acción, más de los monstruos. Y eso también creo que gusta a cierto público, a mí personalmente. No es una película que me haya gustado mucho porque me gusta más las películas en donde se centra más en los personajes de carne y hueso, pero también entiendo que haya películas de esta forma que se centren más en los monstruos. Y por eso creo que es un poco más arriesgada porque los verdaderos protagonistas de la película son los monstruos y no los personajes de carne y hueso. Y de esta forma también la película transcurre con una gran agilidad debido a la gran dosis de escenas de acción, de momentos épicos, de momentos épicos de los monstruos. Y sobre todo también gracias a los aspectos técnicos. Y es que los aspectos técnicos son fundamentales en una película de estas características, pero si me tengo que quedar con uno de los aspectos, me quedo con la banda sonora que me ha sorprendido gratamente. La banda sonora compuesta por B.R. McCrany porque tiene muy buenas melodías, no solo en los momentos épicos, sino también en los momentos, como he dicho, más dramáticos. Y le sabe dar un protagonismo especial a la banda sonora que otras películas de estas características no le saben dar el protagonismo que tiene la banda sonora. Y sí que coge que es el personaje principal, digamos, de algún modo en algunas escenas. Y eso a mí es lo que me gusta, que haya en algunos momentos de la película la banda sonora coja el protagonismo de la película. Y creo que el compositor lo hace muy bien en este sentido. Y aparte también creo que la película tiene una muy buena fotografía con planos de cámara que saben transmitir muchos. De hecho creo que si una película tiene un último plano final potente es porque la película ha sabido transmitir bastante. Y el último plano de la película de Godzilla, el rey de los monstruos, es bastante potente. Y también, claro, los efectos visuales con todos los monstruos y todo son muy buenos, también son notables. En definitiva, mi nota final de Godzilla, el rey de los monstruos, es de un 6 porque cumple los objetivos y supera con creces la película de 2014. Pero también tiene algunos defectos del guión que no me han terminado de convencer. En general, pero creo que es una película que gustará a los fans de las películas de monstruos y sobre todo a los fans de las películas de Godzilla. Y segurísimo que si esta tiene éxito habrá una tercera parte porque, bueno, el final te lo deja entrever que habrá una tercera parte. Y la verdad es que si se arriesga tanto como se ha arriesgado en esta para hacer la película, la verdad es que puede salir un buen resultado. Porque en general es una película que le sabe dar protagonismo a los monstruos y es una de las pocas películas que sabe hacer bien esto. Y también, además, es entretenida y la disfrutas mucho. Bueno, y a vosotros, ¿qué os ha parecido la nueva película de Godzilla? Me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión. Si os ha gustado, si no os ha gustado, lo que queráis. Y si te ha gustado mi opinión sobre Godzilla, rey de los monstruos, no dudes en darle a like a este vídeo. Y si no estás suscrito a este canal y te gustan mis opiniones, mis críticas, tampoco dudes en suscribirte. Nosotros nos vemos muy pronto. ¡Salud y cinema!